Música Triste saber que nunca amas Mi vieja salitera vivirá Hermosos años quedaron atrás Para tu gente que no puede olvidar Triste saber que nunca amas En tu tierra un pedrino nacerá Y tus niños en la plaza curarán Con la alegría de mi casa despertar ¿Cómo podría olvidar Los recuerdos de mi tierra natal? ¿Cómo podría olvidar A la gente de mi tierra natal? ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Triste saber que nunca amas Las campanas de la iglesia sonarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!